¿Qué es la economía real de la Argentina? Después de haber ganado la elección en el 2017, la soberbia de no convocar a nadie a dialogar porque el resultado los avalaba. En el medio del proceso electoral hay elecciones, no se dialoga nadie porque hay elecciones. Entonces, ¿cómo se resuelve, como recién decía, con un gran acuerdo político y social, pero hay que creer en la economía real de la Argentina? Entonces, hay que sentar empresarios, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, iglesias, sectores políticos de oposición y de gobierno y decir, estas son las 4 o 5 políticas públicas que la Argentina tiene que sostener para crecer, porque eso en definitiva es lo que nos va a permitir. Es decir, pagar cuando haya que pagar, pero fundamentalmente redistribuir de mejor manera. La Argentina tiene que redistribuir su riqueza de manera más justa, porque si no estos problemas no terminan nunca. Gracias Pablo, muy amable. Conclusión Mariano Cortito, por favor, le voy a Mariano enseguida. Bueno, lo que hizo el gobierno ya no vale la pena seguir describiéndolo. Nosotros tenemos que formar parte de la dirigencia política que se haga cargo de la reconstrucción de la economía argentina, de la reconstrucción de la política, del relacionamiento político con los sectores y con los actores de la comunidad productiva. Tenemos que pensar en políticas de arraigo, en políticas de producción, de desarrollo económico, de infraestructura. Eso es lo que nosotros desde el frente de todos estamos en condiciones de asumir a partir del 10 de diciembre con un gobierno nacional y con un gobierno provincial. Gracias.